Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro en directo organizado por la OEI y Profuturo. Durante aproximadamente una hora que vamos a compartir juntos tendremos oportunidad de charlar con cuatro expertos de renombre internacional del sector educativo que nos ayudarán a entender o a responder a esas grandes preguntas sobre esos retos y esas necesidades que los docentes tienen que asumir en la situación en la que nos encontramos actualmente con la crisis sanitaria. Me vais a permitir que en estos primeros minutos, aprovechando este impas para que se vayan incorporando más personas y nos acompañen durante este encuentro, os explique cómo va a ser la dinámica y el formato de la sesión en directo que vamos a llevar a cabo. Empezaremos con una bienvenida institucional de la mano de don Mariano Jabonero y doña Magdalena Abrier. Son respectivamente el secretario general de la OEI y la directora general de Profuturo. Luego daremos paso a continuación a las intervenciones de los cuatro ponentes. Estos cuatro expertos son doña Claudia Limón, que nos acompaña desde México, doña Mila Tonarelli, que nos acompaña desde Brasil, Mariano Fernández Enguita y Manuel Fernández Navas. Después de este panel, de estas intervenciones que llevarán a cabo cada uno de ellos, serán, por lo dilatado del tiempo que tenemos, unas intervenciones concisas y cortas de aproximadamente unos diez minutos, daremos paso a un espacio de diálogo grupal y de debate donde tendremos oportunidad de lanzar algunas preguntas para que ellos, desde su experiencia, con su recorrido, con su visión particular de la situación que estamos viviendo, nos ayuden a contribuir en esta reflexión que estamos haciendo sobre la pandemia y la situación que estábamos viviendo internacionalmente. Comentaros que durante toda la sesión vamos a habilitar y tenemos abierto un chat para que todos aquellos que lo consideréis nos hagáis llegar vuestras preguntas, vuestras reflexiones, vuestras ideas. Detrás de este chat hay un equipo técnico liderado por mi compañera Conchi Gallego que tratará de dar respuesta en la medida de lo posible a vuestras preguntas y algunas de ellas se las trasladaremos al equipo de expertos para que en ese espacio grupal, en ese espacio de diálogo, pues podamos entre todos contribuir a arrojar un poquito más de luz sobre aquellas dudas que más se vayan repitiendo. Bueno, pues sin más, le voy a dar paso a don Mariano Jabonero para que nos dé esta bienvenida institucional y para que a partir de aquí podamos continuar con la sesión del webinar de hoy. Bien, pues muchas gracias Rocío y muchas gracias a todos por participar en esta actividad, muy especialmente a ProPuturo, que es con quien hemos diseñado y preparado este evento. Muchas gracias a los participantes en el debate y muchas gracias a todos los que van a seguirlo a distancia desde una parte u otra del Atlántico. Para nosotros, para la OEI, es un tema crucial, un tema que tiene que ver con la atención educativa, la mejor atención educativa a millones y millones de niños, niñas y jóvenes que en este momento están en sus hogares, calculamos que los 180 millones han quedado en sus hogares, fuera de sus escuelas, y al papel que tiene el mundo docente, todo el profesorado en este momento. Y además es un papel que no solo en este momento, sino que va a tener en el futuro, porque todo va a ser distinto a lo que es hasta ahora. Una vez más, reitero, agradecer a ProPuturo su alianza, su apoyo, y creer y compartir que con este tipo de iniciativas y los trabajos que estamos llevando a cabo en una colaboración muy estrecha con ellos, podemos ofrecer un futuro mejor para todos estos niños y niñas y jóvenes que van a encontrarse con una página de la historia educativa de Cinta Nacional. Por mi parte, nada más. Yo creo que eso es este acto de presentación. La OI llevamos ya 71 años de compromiso con la educación y con América Latina, y creo que eso es nuestra mejor carta de presentación. Ahí hemos estado, estamos y seguimos estando con todas las alianzas y colaboraciones posibles para que todo ello sea mucho mejor. Paso la palabra a Marbelena. Muchas gracias, Marbelena, por confiar en la OI. Muchas gracias por tu esfuerzo y tu educación, y muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible que esto sea así, que en este momento podamos estar hablando y aportando reflexiones críticas y propuestas. Muchas gracias, Marbelena. Muchas gracias, Mariano. Buenas tardes y buenos días a todos los que asistís a este webinar organizado conjuntamente entre ProFuturo y la OI. ProFuturo es un programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas de entornos vulnerables de Latinoamérica, Caribe, África y Asia. Nuestra visión es ser un referente mundial de la transformación e innovación educativas. A fecha de hoy, UNESCO cifra en más de 1.200 millones el número de estudiantes afectados por el cierre de escuelas y universidades a consecuencia del COVID, es decir, casi el 70% de la población estudiantil mundial. Esta situación crítica no afecta por igual a todos los países y regiones, aquellos lugares sin conectividad y con escasos recursos están teniendo serias dificultades para garantizar la continuidad del aprendizaje y es por ello que todos los que nos dedicamos a la educación hemos tenido que adaptar nuestro trabajo a las nuevas circunstancias y ser creativos a la hora de implementar nuevas soluciones para seguir llegando a los más vulnerables y especialmente a los no conectados. Para lograr una educación de calidad, ProFuturo focaliza sus esfuerzos en empoderar a los docentes como agentes de cambio. Para ello, ponemos a su disposición propuestas formativas y herramientas que contribuyan a mejorar su práctica diaria. Por eso creemos que este debate de hoy es importante y esperamos que sea una contribución a la reflexión necesaria sobre el rol del docente a nivel global. Es un placer, como siempre, hacer esta reflexión de manera conjunta con la OEI. A pesar de nuestra corta vida, en junio ProFuturo cumplirá cuatro años, la OEI ha sido un socio clave en nuestra historia. Desde hace diez años y desde Fundación Telefónica hemos acompañado a la OEI en el desarrollo de las metas educativas 2021. En el mismo marco, en el año 2018 publicamos el estudio sobre la inclusión de las TIC en los centros educativos de aulas Fundación Telefónica en el que participaron 144 centros educativos, 450 directores y casi 2.300 docentes de siete países de América Latina. Este año hemos lanzado un nuevo proyecto conjunto para mejorar la medición de las necesidades digitales de la escuela en Latinoamérica, de manera que ProFuturo pueda adaptar su intervención a los contextos específicos aprovechando la capacidad instalada de cada escuela y optimizando el uso de recursos. Es, por tanto, un placer y un honor formar parte de este ciclo de seminarios organizado por la OEI para reflexionar sobre los distintos aspectos y dimensiones que marcarán la educación del futuro y que debemos empezar a reflexionar desde hoy mismo. Gracias también a los ponentes por su participación. Es un cartel de lujo el que tenemos para hoy. Estoy segura que su amplio conocimiento nos ayudará a encontrar pautas clave para la transformación que se debe dar en la educación en el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias a ambos dos. Muchas gracias, Mariano, Magdalena, fundamentalmente por vuestro apoyo institucional y por la oportunidad que nos habéis dado de organizar este encuentro. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar con la primera ponente, con Claudia Limón. Vamos a abrir la ronda de intervenciones con ella. Permitirme que os cuente un poquito más de esta ponente y que consulte mis notas. Es presidenta ejecutiva y fundadora de CONCIUS. Es miembro del Consejo Asesor de la OEI. Participa de forma muy activa como consultora en la definición de políticas públicas, de marcos de referencia y evaluación de habilidades digitales en diferentes ministerios de educación de todo el mundo. Y ha colaborado directa y estrechamente con organizaciones internacionales tan importantes como el BID o UNESCO. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias por tu colaboración y por prestarte a participar en este panel de expertos. Y para abrir este debate y para romper un poquito el hielo, a mí me gustaría preguntarte, y así empezamos a meternos en toda la reflexión. ¿Podemos hablar, Claudia, de un antes y un después de la educación a partir del COVID? ¿Cómo lo ves? Muy bien. Buenos días, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de la OEI y de ProFuturo para participar en este webinar con uno de los temas de mayor trascendencia en este momento, que es los retos que viven los docentes ante la crisis. Me encanta, Rocío, la pregunta que me acabas de hacer, porque de hecho era uno de los puntos clave con los que yo quería iniciar. Actualmente es un hecho que podemos decir que vamos a hablar de un antes y un después del COVID sobre la parte del sistema educativo. A mí me gustaría, para poder responder esto, el por qué hablamos de un antes y de un después, el poder dar tres ideas. Como tenemos diez minutos, únicamente he querido centrar mi presentación en tres ideas generales. Espero que durante la primera idea pueda responder, Rocío, la pregunta que tú me acabas de dar. La primera idea general es que la crisis siempre nos da la oportunidad de cambiar y de innovar. No es, no soy la única persona que lo ha dicho, creo que todos los expertos en el área de educación y también del Banco Mundial y demás han comentado que la crisis es la que nos va a permitir llegar a tener un cambio significativo en el proceso educativo. Nos va a permitir innovar. ¿Por qué? ¿Por qué contestamos ante esto? La realidad es básicamente de que los docentes en poco tiempo, los sistemas educativos en muy poco tiempo tuvieron que dar solución a problemas emergentes. Tuvieron que poner en práctica la teoría, darse cuenta que existían básicamente competencias que tenían latentes y que difícilmente podían pensar que las podían aplicar. Esto obviamente nos lleva a que los docentes están preparados y que tienen el poder de adaptarse a cualquier circunstancia. Esa es la diferencia radical del ser humano con una inteligencia artificial o con tantos tecnologías que en este momento se tienen. Este poder de adaptación. Sin embargo, el punto clave es, y es la segunda idea, ¿qué vamos a hacer en este proceso de innovación, de cambio, si no tenemos un poco? Si no tenemos el enfoque hacia hacia dónde tenemos que realizar estos cambios, estas innovaciones, este reinventar la educación. Actualmente podemos responder para dar continuidad, para apoyar a los alumnos, para poder tratar de seguir adelante con esto. Pero ¿por qué no aprovechar en este momento y decir hacia dónde tenemos que reinventarlo? Antes de la crisis, pensemos qué estaba pasando a nivel mundial. Teníamos encuestas que decían que no se estaban dando o que no se estaban promoviendo a los alumnos las competencias para la vida que se requería o para el trabajo que se estaba demandando en ese momento. Entonces ya había una crisis. Podemos hablar en países de Latinoamérica también que las pruebas de PISA indicaban que no se tenían las competencias necesarias. Entonces, tenemos muy claro, y no estoy hablando de hace muchos años, ni estoy hablando de este momento, tal vez hasta más de 20 años, que necesitamos modificar. Necesitamos modificar los contenidos, que necesitamos modificar el tipo de habilidades. Es un hecho que esta crisis ha movido mucho más y ha dado más resultados que cualquier reforma educativa. Esto de verdad es clave. Pero también podemos decir que en todos los países las competencias que se demandan y que todo el mundo ahorita nuevamente las estamos mencionando como solución de problemas, innovación, creatividad, estaban ya puestas dentro de los planes de estudio, dentro de las reformas educativas. No creo que haya un solo país ni ninguna institución educativa que en este momento diga que no conoce o que no ha integrado este tipo de competencias. Llámese competencias del siglo XXI, llámese competencias para la vida, llámese competencias interpersonales. Sin embargo, yo podría decir, ¿por qué entonces, si de hace más de 20 años o algunos años en particular o con las reformas, por qué no se han dado estos resultados? La situación es porque el enfoque está más en el contenido que en la competencia o en la habilidad. Es decir, nos enfocamos, decimos que tenemos las competencias de manera transversal, pero seguimos evaluando el contenido y no la competencia. ¿Cómo podemos identificar? Si sabemos que desde la edad preescolar hasta el nivel universitario necesitamos promover estas competencias, ¿por qué seguimos enfocándonos en la parte de contenido? ¿Por qué no tenemos un continuo de decir qué hacer en cada una de ellas? Y esto me da pie a la tercera parte o la tercera idea de esta presentación, perdón, de esta presentación, que es la tecnología. ¿Qué papel está jugando esta tecnología dentro de este movimiento, dentro de esta innovación, de este reinventar? La tecnología, y esto es un punto clave, no va a promover estas habilidades que nosotros debemos de hacerlo. No va a cambiar básicamente los resultados, va a amplificar una buena o una práctica, una buena o una mala práctica pedagógica. La tecnología ofrece una barbaridad infinita de beneficios, pero nos hemos dado cuenta en este momento que muchos docentes pudieron hacer este cambio, pudieron innovar porque han recibido mucha formación, no la suficiente, estoy de acuerdo, pero han tenido muchísima formación en el uso de la tecnología. Pero también nos hemos dado cuenta que no es suficiente el conocer de la tecnología como saber cómo incorporarla para promover estas habilidades. La tecnología no lo va a resolver, lo va a resolver la práctica pedagógica. Entonces, ¿por qué tratar ahora de llevar un modelo presencial a un modelo en línea? ¿Por qué en aquellas instituciones que tienen la capacidad de poder estar conectados, sus alumnos, tienen que tener desde las ocho a la mañana hasta las dos de la tarde, clases? No estamos hablando de esto porque hay instituciones también o hay sistemas educativos, principalmente en nuestro país, que no pueden tener el acceso a la conectividad, pueden estar trabajando con televisión educativa, están trabajando con otro tipo de formatos, con radio y demás, pero tampoco es necesario tener a los alumnos todo el día conectados. ¿Por qué no empezar si yo realmente quiero promover las competencias con proyectos de aprendizaje en donde ellos realmente puedan innovar, puedan resolver problemas, puedan experimentar? Y entonces, sí, regresar o más bien aplicar lo que siempre se ha dicho que es la función del docente, el facilitador, el orientador, la guía, el que se dedica a retroalimentar. ¿Por qué no aplicar en este momento lo que tanto hemos dicho que es necesario? ¿Por qué no realmente enfocar este cambio y esta innovación a enfocarnos en habilidades, en competencias, a que el docente realmente sea ese facilitador, ese orientador que realmente hemos dicho durante tanto tiempo? Con esto quiero terminar nada más diciendo a los niños, se les debe enseñar cómo pensar, no qué pensar. No hagamos este cambio y esta oportunidad tan grande que tenemos de innovar y de reinventar en algo que cuando regresemos a clase, regresemos también a este método tradicional. Muchas gracias. Claudia, muchísimas, muchísimas gracias por tu intervención. Yo he ido recogiendo algunas de las ideas que nos has trasladado y aquellos puntos que has puesto en valor, que luego aprovecharemos si tenemos un eslo de tiempo con el resto de los compañeros expertos para reflexionar. Pero me quedo con un par de ideas relevantes que, si me vais a permitir, voy a compartir. El poder saber aprovechar las oportunidades de la tecnología para ir más allá de esta necesidad o de caer en una solución provisional. Y luego recojo esta necesidad que nos has trasladado de tener un astrolabio, si me permitís el término, como herramienta para marcar el rumbo, para seguir ese rumbo hacia la innovación educativa con lo digital. Y, por supuestísimo, toda la puesta en valor que has hecho de la importancia de tener una estrategia, ya no solo didáctica, enfocada al desarrollo de las competencias, que nos pueda ayudar o que pueda ayudar al colectivo docente a afrontar la situación actual. Pues vamos a continuar con la ronda de intervenciones. Y, en este caso, pues vamos a dar paso a Mila. Permitidme, como hemos hecho con Claudia, una mini presentación para que la conozcáis. Mila Tonarelli es la actual directora del Área de Innovación y Producto de Profuturo. Es psicóloga de formación, experta en educación a distancia y con una amplia experiencia en la gestión y en la gerencia de proyectos sociales dentro de Fundación Telefónica Vivo en Brasil. Bienvenida, Mila. Muchísimas gracias por participar y contribuir con tu aportación y con tu experiencia en esta jornada que estamos llevando a cabo. Y nos apuntaba Claudia la necesidad de subrayar esa importancia de ir hacia el desarrollo competencial. Y yo aprovecho para lanzarte el testigo y preguntarte cuáles serían esas competencias claves que deberían adquirir los docentes y que nos resultarían más útiles o podrían resultarles más útiles para afrontar la situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Rocío. Buenos días, buenas tardes. Hablo desde Brasil, como ya han comentado. Esta oportunidad que estamos viviendo, si miramos con una mirada más positiva y más optimista, como ya he hablado Claudia, a nosotros, que las crisis son oportunidades, ¿no? Y son oportunidades que si hoy paramos para pensar, estamos viviendo el nacimiento de una nueva educación, no una educación que no habíamos vislumbrado antes, pues de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que Claudia he comentado, ¿no? Este, todo que hablamos de la necesidad de las competencias, de un nuevo rol docente, esto todo ya estaba puesto, ¿no? No es novedad. Pero no logramos hacerlo, no logramos hacerlo por muchos motivos, ¿no? Muchos motivos. Y ahora, ¿qué pasa? Estamos viviendo como que una necesidad, una emergencia masiva de poner en práctica una serie de competencias que antes, no sé, por algún motivo, por muchos motivos, en verdad, y no solamente, no falta de voluntad, no estaban tan a nuestras manos, ¿no? Entonces, si miramos como una oportunidad, lo que vemos es que por ahora lo que debemos hacer es realizar todo lo que ya habíamos entendido como importante de las competencias del siglo XXI, ¿no? Las competencias de los docentes, las competencias de los niños. En ese sentido, lo que nosotros desde ProFuturo, quiero aprovechar este corto tiempo que tenemos para enseñar, que hay una contribución que podemos dar en esta discusión muy interesante, como que casi dos años atrás empezamos a hacer una revisión de los marcos, de los marcos o informes de competencias docentes que estaban, ¿no? Que estaban listos a disposición alrededor del mundo. Por supuesto que no logramos mirar todos los documentos, pero estudiamos, estudiamos exhaustivamente más de 35 marcos o informes que trataban de competencias para los docentes. Este material ya está listo. Estamos justo finalizando para poner a disposición de todos. Y lo que quiero aquí en estos minutos es enseñar un poquito de lo que aprendemos, lo que vimos haciendo estas revisiones. Como ya he dicho, mucho ya se sabe, ¿no? Lo que se espera de un docente, lo que debería ser un docente en esta educación del siglo XXI. Y con lo que estudiamos, yo conto un poco, revisamos como que 35 informes y marcos. No son todos, repito, pero son muchos. Recorrimos como que 190 ítems y hicimos como un cruce, lo que había sobreposición o no, haciendo como que una categorización. Desde los 90 también estudiamos como que de 190 elegimos 90 ítems y organizamos un marco, ¿no? Que es esto que muy pronto vamos a poder comunicar y divulgar mundialmente, difundir todo este conocimiento que debe estar a disposición de la sociedad, aún más ahora, ¿no? Que esto se quede absolutamente emergencial. Organizamos una arquitectura. ¿Qué entendemos, no? Que entendemos que hoy los educadores y educadoras son ciudadanos que generan experiencias memorables de aprendizaje en contacto con otros individuos y colectivos. En esta frase está como que la esencia del marco global de la competencia educadora en la era digital, que es este resultado de este proceso de revisión, de discusión con expertos, un proceso largo que nos ha apoyado, Fernando Trujillo, su equipo, todo el equipo de ProFuturo, equipo de varios países, que vamos a entregar a la sociedad como un marco global en construcción, ¿no? Un marco global que pueda ser revisado. Esta frase tiene ahí las tres identidades que hoy nosotros entendemos y haciendo esta revisión se quedan muy fuertes. Una identidad ciudadana, una identidad docente y una identidad conectora. Entonces, educadores son ciudadanos primero de todo. Tenemos que llevar en cuenta que un educador tiene su función, su rol, transciende a su rol profesional. Es una persona que tiene compromisos como ciudadano, que tiene que tener su ciudadanía comprometida, que tiene que sí tener una alfabetización digital muy efectiva, independiente de su rol docente, pero como persona. Y ahí en esta alfabetización está el dominio, sus niveles, sus derechos, qué hacer, cómo hacer, cómo construir, cómo vivir en este mundo digital. Y es un ciudadano en continuo aprendizaje. Un educador es también un aprendiz, ¿no? Todos somos aprendices constantes. Y ahí entonces tenemos una identidad con roles y con funciones. La segunda identidad que también está contida en esta frase es la identidad docente. La identidad docente significa que este educador tiene que ser capaz de crear experiencias de aulas memorables. Experiencias, experiencias y no necesariamente clases, experiencias que generen aprendizaje. Para eso, nosotros identificamos como que tres funciones principales. Una de diseño de experiencias, no construcción de estas oportunidades. Una de otra de facilitación y la tercera de evaluación, que vamos también poder escuchar un poquito más a frente con nuestro colega Manuel. Son tres funciones imprescindibles. Y aquí, reforzando que ha dicho Claudia, no escuchamos la de ser el detentor de contenidos, ¿no? No estaba como que un enseñador de contenidos, pero sí de diseñador, de experiencias, de facilitador y de evaluador, ¿no? De saber seguir cómo que está aprendiendo ese niño que está con su docente. La tercera identidad, que es la identidad conectora, es entender que este docente aprende y mejora dentro de una comunidad profesional. Él aprende y mejora el tiempo todo junto a otros docentes en una escuela, una comunidad docente, sea local, sea virtual. En ese sentido, tres funciones muy importantes. Liderazgo, orientación y colaboración. Liderazgo de saber liderar procesos. Orientación de ayudar y colaborar los demás. Y crear, compartir experiencias y poder pensar juntos en caminos que se pueda avanzar. Entonces, en resumen, aquí les conto de primera mano un poco de cómo organizamos este marco en tres identidades con sus principales funciones, que han sido las que yo enseñé. Y muy pronto vamos a tener todo este material para poder compartir y agregar aún más a este desafío que tenemos todos, ¿no? Que es un desafío mundial. Y por ahora finalizo. Estoy muy agradecida de participar y a ver más grabaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mila. Quedamos expectantes. Estamos todos a la espera de que publiquemos y compartamos este marco global de la competencia educadora en el que llevamos trabajando más de dos años y, como has explicado, poniendo en valor esa nueva visión del rol docente como aprendiz. Rescato algunas de las ideas que has ido lanzando durante tu exposición y, si me permitís, me quedo con ese compromiso que están adquiriendo los docentes y que deben seguir manteniendo para apostar por ese aprendizaje permanente. Son esos continuos aprendices que, con ayuda de esa alfabetización tecnológica, van a poder desarrollarse en esta era digital que estamos viviendo. En resumen, ¿cómo apostamos con ese marco y con esa reflexión que hemos trabajado por ahondar en esa competencia para alcanzar y trabajar en ese contexto digital que es en el que nos encontramos ahora? Pues vamos a seguir con esta jornada y vamos a darle paso al siguiente ponente. En este caso, le vamos a dar la palabra a Mariano Fernández Enguita, actual director general del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, con multitud de publicaciones y de investigación en el sector educativo nacional e internacional. Una referencia. Y a mí me gustaría poner en valor su blog, cuaderno de campo, en el que anima, reflexiona y participa activamente en todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, además de otras publicaciones. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Mariano Fernández. Normalmente, yo que te sigo mucho, he leído en las últimas semanas que hablas de un concepto muy interesante, que son los alumnos desenaulados, no solo desescolarizados. Y quizá la pregunta que te lanzo es, ahora más que nunca, hoy en día, hay que repensar, hay que reinventar las aulas, hay que ir más allá de ese concepto físico que tenemos del aula. Sí, buenas tardes, buenos días o quién sabe si incluso buenas noches, no sé quién puede estar mirando por ahí. Yo creo que desafortunadamente los alumnos de momento están desescolarizados, pero no desenaulados o desenjaulados, ¿no? Ese es el mayor problema. Estamos en una crisis. Es verdad que estamos acostumbrados a tratar de ver el lado bueno. La crisis es una oportunidad, pero la crisis es sobre todo un drama. Está siendo un drama para un sector muy importante del alumnado. Bueno, para la humanidad hay muchos aspectos, pero en términos escolares está siendo un serio problema y prácticamente está dejando en la cuneta a una proporción no despreciable de alumnos. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque teníamos un modelo escolar basado en el aislamiento, es decir, en que 30 alumnos, 40 o 20, lo que corresponda según el nivel y el sistema educativo, son encerrados en un aula con un profesor unas horas. Además, es un público cautivo que no puede dejar la educación, que no puede protestar mucho, que es pequeño, menor de edad, etc. Y, digamos, además sometido a una profesión en la que pesa mucho la inercia profesional. Digamos, como decía Marx, que el legado de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Entonces, de repente llegó esto. De repente llegó esto y nos ha acogido con una situación además de brecha digital. Yo soy de los pocos amigos de la expresión brecha digital. Creo que se ha exagerado mucho. Depende naturalmente de sobre qué país se hable. Pero, por ejemplo, en el mío, en España, yo creo que se podía afirmar, se podía afirmar antes de la crisis, que el sector del alumnado que realmente no tenía acceso, equipamiento, conectividad, no podía ser incorporado a una actividad digital, era muy pequeño y realmente era muy pequeño. Andaba por un dígito porcentual aproximadamente. Pero, claro, eso era verdad en condiciones de normalidad. Cuando la única conexión, el único ordenador o lo que fuera podía ser utilizado por ese alumno o, por lo menos, podía ser utilizado por ese alumno fuera de las horas de clase. Ahora, de repente, los padres están también confinados. Quizá alguno de ellos trabajando. Las redes saturadas. Las relaciones sociales circulan también por ahí. Y no solo eso, sino que tenemos que comprar, hacer otro montón de cosas. Y, entonces, la brecha digital queda pequeña, incluso donde la pequeña, se agranda. Nos encontramos, efectivamente, con una brecha o con una fuerte desigualdad digital en el sentido clásico, es decir, de acceso al equipamiento y a la conectividad. Una desigualdad mucho más importante en qué hacer, en saber o no qué hacer con ese equipamiento y con esa conectividad. ¿Qué saben los alumnos? ¿Hasta qué punto pueden apoyarles o no sus padres? Y una tercera brecha, de la que raramente se habla, pero que ahora se ve en todas sus dimensiones y es la fundamental, que es la que podríamos llamar la brecha escolar, que es doble. Brecha entre la escuela y la sociedad. Entre la escuela y la sociedad. Entre unos alumnos que para jugar, divertirse, relacionarse, ya estaban en el mundo digital. Y una escuela que los apartaba de él cada día cinco, seis o más horas. Y también una brecha entre escuelas. Algunas muy preparadas ya para el acceso al nuevo entorno, utilizando, utilizando sus herramientas y otras muy, muy lejos de él. Digamos que teníamos una transición digital en marcha, pero detenida o ralentizada por una resistencia amplia de la propia institución, en parte de la profesión, a veces también de las familias, pero sobre todo una resistencia interna y con una parte de un sector profesional no preparado. Entonces, de repente llega el COVID, llega el confinamiento, hay que mantener la escolarización y tenemos algunos centros y algunos profesores que están listos para ello desde el primer momento, a los que no les ha sido difícil la transición. Tenemos otros que no estaban listos, pero han podido prepararse rápidamente para ello. Tenían los elementos, simplemente no habían tenido prisa o no habían tenido ganas o no habían visto la urgencia, pero han podido hacerlo. Y tenemos otros que no han podido. Es decir, tenemos otros que también están atascados todavía en las viejas maneras o que no pueden ir más allá de los usos más elementales de la informática. Y tenemos un modelo que no es trasladable al entorno digital como tal. Es decir, no cabe pensar en que cojamos las clases, los libros de texto, la pizarra, los ejercicios y lo traslademos al entorno virtual. Algunas familias se quejaban de eso. Es que a mi hijo lo llama el profesor o le escribe y las instrucciones son los problemas 6 al 10 de la página 18, de la lección 26. Los haces y los entregas dentro de 15 días, telestal, etc. Era la traslación de lo analógico al girar, que es lo que muchas veces había hecho dentro de la escuela. Allí no permitía avanzar nada, pero bueno, era sufrible, era soportable, pero fuera del contexto de la escuela es insufrible, insoportable y además es inútil y puede ser dañino. Entonces, la respuesta que la institución ha dado en términos de contingencia, en términos de qué hacer ante una situación nueva que crea necesidades nuevas, yo diría que ha sido lenta en términos de equipamiento. También hay que considerar los contextos y los países, pero evidentemente hay un sector familiar que no tiene equipamiento, la conectividad y las administraciones han sido unas más rápidas y otras más lentas, en buscar equipamiento nuevo, en utilizar el que tenían, por ejemplo, portátiles, tabletas, etc., que algunos centros tenían y podían distribuir, incluso el que no estaba hecho para ser utilizado en movilidad, para qué demonios quiere uno un aula informática dentro de un centro vacío, que se lleven tranquilamente los ordenadores de mesa a casa, los alumnos, si tienen donde ponerlos, claro, firmando un recibo, etc. Un modelo que ha tenido problemas en términos de transformación. No se puede clonar el modelo y pasarlo al entorno digital. Hay que cambiarlo radicalmente en muchos aspectos. Y un modelo en el que ha faltado, yo creo, está faltando agilidad organizativa. No podemos trasladar el modelo de un profesor con su grupo, su aula, su asignatura y tratar de reproducir esto en el entorno virtual. Porque además, cuando lo hacemos así, algunos profesores lo harán relativamente bien, aunque sea la reproducción de lo viejo y otros ni bien ni mal. No podrán simplemente hacerlo. Lo que es necesario es reorganizar todos los recursos que tenemos para que la suerte de un alumno en este periodo de confinamiento no dependa de qué profesor le ha tocado, qué ganas tiene, si tiene o no a su vez otras contingencias del profesor que le hacen fácil o difícil trabajar en las nuevas circunstancias, si tiene competencias digitales o no. Y ahora viene el problema de lo que aquí en España, un poco eufamísticamente, se llama la nueva normalidad. Que es nueva porque no va a ser normal, exactamente. Pero bueno, tiene sentido el término en cuanto que se trata de una situación que va a durar un tiempo. Y lo que prevemos que va a suceder durante un tiempo es que los alumnos deben volver a la institución educativa por distintos motivos. Yo diría que todos, pero especialmente aquellos para los cuales la institución tiene no solamente una función de instrucción, de apoyar la enseñanza, el aprendizaje, etcétera, sino también una función de custodia y de cuidado, que es una cosa que no debemos olvidar en ningún momento. No debemos olvidarlo, es decir, la condición de que los adultos, para que los adultos puedan trabajar en las fábricas, en las oficinas, las administraciones, los campos, etcétera, y cada hogar no tenga que ser absolutamente autosuficiente, como en la época de la caza-recolección o de la pequeña agricultura, es que para que unos puedan salir los niños, los menores, tienen también que poder ser cuidados en otro sitio. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, debemos asegurarnos de que la institución es capaz de ofrecer cuidado a todos y enseñanza, educación, instrucción en la mayor medida posible. Y esto significa que vamos a tener que seguir combinando, como yo creo que se va diciendo por todas partes, presencialidad y enseñanza y aprendizaje virtuales o en línea. Da igual que llamamos a eso enseñanza mixta, blended, bimodal o lo que sea, pero yo creo que hay un aspecto muy importante y es que esa enseñanza durante un tiempo no va a poder ser solamente bimodal, no va a poder consistir solamente en esos dos componentes, porque va a haber alumnos que de ninguna manera pueden estar en su casa. Y sin embargo, va a haber aulas en las que no podemos meter más de 10, 12 o 15 alumnos y no vamos a tirar todos los colegios abajo de un día para otro. Entonces, yo diría que la enseñanza va a tener que ser trimodal, si se me permite explicarme así. Vamos a tener una enseñanza, una actividad más o menos clásica, el profesor con sus alumnos en algún lugar. Vamos a tener una enseñanza propiamente virtual, enseñanza-aprendizaje propiamente virtual, pero el alumno en su casa conectado de esta manera o de la otra, con el refuerzo de equipamiento, conectividad y demás que haga falta. Pero vamos a tener que poner en marcha una tercera modalidad, que es algo así como el aprendizaje y enseñanza virtual en sede, en sede, en la escuela. En la misma escuela o en algo muy próximo a ella. Las escuelas, las instituciones escolares, tendrán que habilitar los gimnasios, las salas de usos múltiples, las bibliotecas, los comedores, los pasillos, si tienen tamaño suficiente, los porches donde los haya, la capilla, si es lo que tenían. Van a tener que habilitar otros espacios para que los alumnos puedan trabajar ahí, como trabajarían en la casa que a lo mejor no tienen o en la que no tienen condiciones o en la que no tienen equipamiento o en la que no tienen adultos que puedan estar a su cargo o en la que no tienen ninguna de esas cosas. Incluso puede suceder que lo tengan menos que nunca porque no queremos que estén en la calle de cualquier manera o que estén, digamos, sin ningún tipo de supervisión. Depende de las edades, los contextos, etcétera. Entonces, los colegios, los centros, de cualquier nivel, tienen que reimaginar la manera de utilizar el espacio. Eso no puede decírselo nadie con carácter general, porque cada centro tiene su edificio, su entorno, sus instalaciones y por consiguiente tiene que ser un proyecto de centro, pero tienen que hacerlo. Algunos tendrán la dicha de ser centros muy bien equipados, otros no tanto. Otros podrán apoyarse en instalaciones ordinarias o extraordinarias de los municipios, del vecindario o lo que sea o no. Tendrán que utilizar de otra manera a su propio personal, es decir, a su profesorado y su personal ordinario. Ojalá podamos darles, creo que debemos intentarlo, personal y refuerzo adicional, sea en la forma de otros educadores, auxiliares, voluntarios, alumnos de magisterio, profesorado, etcétera, que se puedan ofrecer a colaborar, pero ni soñemos en que con ocasión de esto se va a aumentar en un 50% el profesorado o una cosa por el estilo porque es absolutamente inviable, esto no es la ocasión de oro para pedir más presupuesto para la educación. Entonces hay que echarle francamente imaginación, hay que romper con el método, con el modelo de un profesor, un aula, un grupo, hay que romper con el dualismo o todo presencial y clásico o todo virtual como si fuera un MOOC, hay que echar imaginación y hay que pedir y hay que conseguir, yo creo, el esfuerzo y el compromiso de todos, empezando por centros y profesores también en la sociedad, pero empezando sobre todo por profesores y centros. Muchísimas, muchísimas gracias Mariano, es un placer siempre escucharte y no me atrevería a sacar solo algunas ideas de la exposición, creo que has lanzado y has roto muchos términos, empezando por el concepto de brecha digital, estructurándola en esos tres escenarios y recojo el reto de cómo trabajar hacia esa nueva normalidad con ese modelo que has bautizado como trimodal, que tiene que convivir esos escenarios que van a tener que estar conviviendo en el espacio-tiempo y ese compromiso de instituciones, comunidad educativa, organizaciones para que le inyecten agilidad en la medida de lo posible y que se pueda poner en valor, sobre todo el esfuerzo que está haciendo la comunidad docente en estos momentos en España y en el resto de los países. Bueno, nos queda el último panelista, que no por ello el menos importante, Manuel Fernández Navas es colaborador y amigo, actualmente es profesor titular de diáctica en la Universidad de Málaga, miembro del grupo de investigación HAP 311 y colabora junto con el equipo de Conecta 13 y el profesor Trujillo como equipo experto asesor del área de educación de Profuturo que yo coordino. Os invito a que os paséis por su blog, Principio de Incertidumbre, donde contribuye a esa reflexión desde las redes sociales muy, muy activa y se une siempre a los debates que hay tan candentes dentro de la comunidad educativa en estos momentos. Sin más, te voy a lanzar una pregunta, Manuel. Muchísimas gracias, bienvenido. Y a ti te toca que nos ayudes o vaya, que nos lances desde tu reflexión algo de luz respecto a la problemática que ahora es tan candente y que está en actualidad relacionada con la evaluación. Esta evaluación virtual o este nuevo concepto de evaluación que ha hecho que se desvirtúe quizá un poco el sentido de la evaluación en sí misma. Esa pregunta es, hay que repensar, tenemos que repensar la evaluación y cuáles serían esos posibles escenarios, yo ya me atrevo a unirlo con la reflexión del profesor de Enguita, en este modelo trimodal que vamos a tener, ¿cómo va a ser o podría ser esa nueva evaluación? Bueno, pues lo primero, muy buenos días, tardes, noches, como decía el profesor Enguita. Daros las gracias a Profuturo y a OEI por contar conmigo en este interesante panel de expertos con compañeros y compañeras de lujo y, bueno, darte las gracias a ti, Rocío, por esa presentación tan cariñosa, ¿vale? A mí me toca hablar de evaluación, que yo creo que representa probablemente el tema más controvertido siempre, probablemente representa uno de los temas más complejos siempre y además tengo la dificultad de hacerlo en diez minutos, o sea que perdonadme si no soy capaz de tematizar muchas de las cosas que hagamos, ¿no? Mirad, yo, como decía Rocío, yo he tenido la oportunidad de participar hace, hemos terminado hace dos semanas con el profesor Trujillo, en una investigación sobre, recogiendo la voz del profesor A.O. para ver cómo se posicionaban en torno a las preocupaciones de la evaluación, ¿no?, en esto de la pandemia. Y es una investigación muy curiosa porque el debate ha estado muy polarizado, pero todos discutían sobre los mismos conceptos, pero de percepciones muy diferentes, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en las cuestiones de equidad, que entienden por equidad y cómo manejan las reclamaciones que tienen en función de equidad. El informe es público, os recomiendo que lo miréis con calma. Pero hablando de evaluación de manera concreta, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Claudia y creo que también lo ha apuntado el profesor Enguita en su intervención brevemente. Y es que nada de los problemas que hay ahora con la pandemia son nuevos, son problemas que ya estaban ahí, que siempre han estado ahí y que ahora se hacen más evidentes. Evidentes porque tenemos una barrera en medio, ¿verdad?, que es la interconexión que pone de manifiesto, que filtra todas aquellas cosas que no están funcionando, ¿no? Pero ya estaban ahí, ya estaban ahí. La evaluación especialmente siempre ha sido algo que ha preocupado al profesorado, pero yo digo que en esta ocasión es quizás de las preocupaciones más amplias que tiene. Y es lógico, vamos a tratar de ver en esta breve intervención por qué. Lo primero es deciros que yo, por un lado, soy positivo, porque me parece que, como decían Mila y Claudia, bueno, pues siempre que hay una crisis, no hay una oportunidad de aprender, de empezar el proceso, de tratar de ver. Y, por otro lado, soy un poco más negativo, ¿no?, porque un poco lo que decía también Mariano, ¿no?, ha habido muchas crisis y hay un axioma que es que la escuela nunca cambia, ¿no? Y luego es verdad que en esta madeja enredada de esa cantidad de procesos con la celeridad en la que lo hemos emprendido, en la que no hemos tenido que adaptar a una enseñanza obligatoria absolutamente virtual, pues es muy complicado parar, tomar aire, reflexionar sobre qué merece la pena hacer y cómo merece la pena hacerlo, ¿no? Entonces, eso me tiene, no sé si habrá cambio o no, pero bueno, ya lo veremos. Por eso me parece que es interesante espacios como este, ¿no?, pues para que podamos reflexionar un poco y tratar de ver, por lo menos, hacia dónde podemos apuntar. Yo voy a tratar de dar un par de pinceladas sobre lo que yo creo de evaluación, que ya os digo que es un tema muy complejo. Para empezar, yo creo que debemos desterrar, y también lo han apuntado la compañera Claudia y Mila, aquella idea, falsa idea de medir el aprendizaje del alumnado, ¿no? Eso es algo que no es posible, científicamente hablando, no es factible, mucho menos si hablamos ya de medir competencias en las que la comunidad académica todavía no se ha puesto de acuerdo en definirla, ¿vale? Es decir, yo tengo un compañero, Miguel Sola, que siempre dice que no hay nadie capaz de definir una competencia sin acudir a dos o tres términos abstractos, ¿no? Es decir, es tremendamente complejo. Respecto a la cuestión de medir el aprendizaje, yo tengo un ejemplo que siempre pongo a mis estudiantes, que creo que es muy claro. La máquina más moderna que tiene el ser humano para ver qué ocurre en la cabeza es una resonancia magnética funcional. Y ahí podemos ver qué zonas del cerebro se activan y tienen más oxígeno y más sangre. Pero no sabemos qué está pasando. Sabemos que se activa, pero no qué pasa. En esa circunstancia que los maestros y las maestras tratemos de medir o nos creamos que somos capaces de medir lo que aprende nuestro alumnado, me parece cuanto menos ambicioso. Entonces, esta es una cuestión que yo creo que deberíamos desechar. Existe, por otro lado, en la literatura académica un amplio acuerdo establecido de que evaluar y calificar no son cosas, no son sinónimos. Son cosas que además son antagónicas. Sin embargo, la preocupación del profesorado, y en esto pues tiene mucho que ver el énfasis que hace la administración, está focalizada en ser garantista de que el alumnado alcanza competencias o aprendizaje. Cuestión que hemos dicho antes que no es tarea fácil, ¿no? Yo siempre suelo decir que mientras que la evaluación es una cuestión educativa, que ayuda, que promueve el aprendizaje del alumnado, la calificación suele ser antieducativa. Y en la idiosincrasia en la que nos movemos por la escuela propia, pues tenemos que hacer que las dos convivan, como si eso fuera fácil o una tarea rápida. ¿Qué es evaluar? Bueno, pues, si leemos, yo me gusta mucho leer Álvarez Méndez en este sentido, parece que hay cierto acuerdo en que evaluar tiene que ver con recoger información sistemática de las condiciones en las que se está dando el aprendizaje para tratar de mejorarlas, ¿no? Eso es lo que un poco viene a significar evaluar. Como veis, nada de medir, pasar aprendizajes o garantizar competencias. Esto implica que el profesorado tiene que tener una preocupación por recoger, por obtener, por buscar esa información. Y además implica que esa información tiene que ser veraz. Porque si no es veraz, pues todas las decisiones que tomemos sobre nuestros diseños didácticos en función de eso son, digamos, decisiones falaces, ¿no? Son decisiones que no se ajustan a la realidad. Y eso requiere algo que probablemente también sea muy complicado, que es la actitud de poner nuestra práctica examen frente a la alumna. Y creo que es algo muy sano. La palabra no es examen, ¿no? La palabra es a un cuestionamiento público frente a nuestra alumna. Creo que es una actitud muy sana. Creo que el profesorado deberíamos pedir y buscar la crítica a nuestra actividad. Siempre una crítica constructiva. Y eso, aquí viene, como dicen muchos en mi tierra, que yo soy andaluz, la madre del cordero. Es decir, lo preocupante. Cada vez que lo asociamos con la calificación, lo matamos, ¿no? Yo siempre digo que si tú llamas al alumnado a tutoría y le preguntas qué tal fue la clase de ayer, qué te pareció, pues si el alumnado sospecha que hay cualquier mínima posibilidad de que eso influya en la nota, va a mentir. O sea, la clase de ayer fue magnífica, aunque la opinión que yo y ellas tengan es que la clase, pues no hubo por dónde cogerla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el profesorado debe separar los procesos de calificación de los de evaluación, de esa recogida de información sistemática, ¿no? Y debe hacerlo, además, con un ánimo de transparencia, de buscar, de exponerse. Y ojo que esto no siempre es agradable, no siempre es agradable, pero sí es muy constructivo para poder recoger esa información y modificar, adaptar las actividades que diseñamos con nuestro alumnado para mejorar esas condiciones y que aprendan más. Es decir, la única manera de garantizar que tener un alumnado más competente y que un alumnado aprende más es trabajando bien las cosas que hacemos con ellos. Y para trabajar bien las cosas, necesitamos que nuestro diseño didáctico sea de la mayor calidad posible. Y para eso, amigos y amigas, necesitamos estar constantemente preguntándonos, cuestionándonos, si lo que hacemos tiene o no sentido para nuestro alumnado. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos con ello? En todo esto del COVID y de la enseñanza virtual obligada, claro, mucho más. Esa necesidad de feedback, de estar pendiente, es muchísimo más importante porque estamos en una situación en la que la mayoría, salvando honrosas excepciones, y también lo decía el profesor Enguita hace poco, ha habido profesores que se han adaptado bien, otros que mal, pero también pasa con nuestro alumnado. Tenemos alumnado con una brecha de acceso. Hablamos de acceso, de no poder acceder o de no tener competencia. Necesitamos mucho más ese feedback para adaptar mucho mejor nuestras actividades, para potenciar el aprendizaje del alumnado. Eso es mucho más patente ahora y mucho más necesario ahora que nunca. Y además debemos repensar qué canales, qué canales de comunicación abrimos con nuestro alumnado, qué canales de comunicación abrimos con nuestra familia. ¿Qué tienen acceso a esos canales? Es un canal factible para que ellos y ellas puedan darme esa información. Y yo tengo que pedir esa información, tengo que buscar esa información. Entonces, claro, yo creo que ahora es mucho más patente todo porque en esta enseñanza virtual, como decía al principio, ese muro está ahí. En definitiva, y pues no quiero extenderme tampoco ahora si queréis en el debate ampliamos todas las cuestiones que queráis plantearnos, yo recalcaros eso de distanciar, diferenciar, calificación, evaluación, entender que evaluar es buscar información, que esa información tiene que ser veraz, que no puede estar mediada por la nota para que no sea falsa y que con esa información es cómo podemos tomar las mejores decisiones para readaptar nuestras actividades y que no es alumnado, aprenda lo mejor posible. Creo que eso es todo y nada, un placer estar con vosotros y con vosotras. Manuel, muchas gracias, muchas gracias por todas esas ideas que nos han sido lanzando. Como suele suceder, hemos empezado muy bien de tiempo, pero ya sabemos que el directo y este tipo de espacios al final acorta el diálogo y las preguntas, pero si me permitís vamos a pasar rápidamente a este ejercicio, a este espacio grupal con una pregunta que me gustaría recoger de las intervenciones que habéis hecho todos y si os parece, para que seamos lo más ordenados posible, para que las personas que nos están siguiendo, que cada vez son más a través del webinar, no se distraigan, vamos a hacerlo en el mismo orden en el que hemos hecho las intervenciones, de tal manera que yo os voy a dar paso para que vayáis contestando rápidamente a la pregunta y luego podamos recoger una de las preguntas que nos han lanzado en el chat para darle respuesta y pasar al cierre del webinar con las conclusiones. Bueno, yo es que he anotado muchas cosas y al final me tengo que quedar con una, pero me quedo con ganas de seguir reflexionando con vosotros y lanzaros más preguntas. Yo me atrevería a preguntaros o a preguntarnos si seremos capaces de aprovechar con mayúsculas el potencial escondido detrás de esta crisis que, como habéis dicho, ni es la primera ni será la última y si somos optimistas y habremos dado un paso hacia adelante, hacia la construcción de un sistema educativo más equitativo y más robusto. Desaprovecharemos la oportunidad. Si os parece, empezamos por Claudia. Yo considero que somos capaces de hacerlo. Creo que lo hemos demostrado en este momento de crisis. Lo único que yo diría es no dejemos la tarea solamente al docente. El docente es la pieza clave, es el elemento clave, es el que está al pie de la batalla. Sin embargo, él también responde a un sistema educativo. Si el sistema educativo en este momento no se modifica, no logra innovarse y como la pregunta que hiciste, Rocío, cambiar y aprovechar esta oportunidad, todo este proceso de innovación, todo este proceso clave podrá ser en vano, pero no lo creo. Yo creo que todos tenemos actualmente la conciencia de que hay que cambiar, de que tenemos que hacerlo y que el docente necesita el apoyo directo del sistema educativo porque en el pedir está el dar. Es decir, si quieres que yo dé esto, pídeme lo que necesito hacer. No puedo estar con dos modelos diferentes. Gracias. Claudia, muchas gracias. Mila. Bueno, yo voy en la línea del optimismo, ¿no? También. Yo creo que sí, que vamos a aprovechar. Y concuerdo con lo que Claudia ha dicho, ¿no? Que no es una tarea solamente de los docentes. Nadie va a volver a ser como era antes, ¿no? Todos como humanos, como personas que estamos viviendo esta situación, nos afectan. O sea, cuando salgamos de eso, no va a ser el mismo mundo, no van a ser las mismas personas. Por eso, yo soy muy, muy optimista de que sí, vamos a aprovechar. Pero para hacerlo, yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia, hay que hacer, hay que haber mucho apoyo. Hay que haber muchos cuestionamientos, mucha reflexión, mucha unión como sociedad, ¿no? Como estamos haciendo aquí ahora, ¿no? De conversar, charlar, pensar con respecto, cuestionar. Y si vamos así, a mí me parece que logramos aprovechar bastante de todo eso. Yo soy optimista que sí, que vamos a aprovechar. Sin tirar el dolor de todo lo que estamos pasando, ¿no? Sin minimizar todas las pérdidas que también estamos teniendo. Pero yo creo que vamos a aprovechar. Gracias. Muchas, muchas gracias, Mila. Mariano, tu turno. Bueno, yo me centraría ante esta pregunta en la oportunidad, ¿no? Hace ahora, va a ser un año aproximadamente, estrenamos en la Complutense, cuando yo todavía estaba allí, una hiperaula, que era un espacio muy flexible, abierto, bien equipado y tal. Y mucha gente me preguntaba ahí, ¿cómo podrías hacer mi colegio con el dinero que cuesta? ¿Cuánto habría que invertir? ¿Cómo demonios rompes los viejos usos? Bueno, están rotos en este momento. Lo que se ha llamado la gramática escolar, la estructura profunda, no sé qué, el modelo, un aula, un profesor y tal, del que estaba todo preso, de repente está roto, de manera que podemos hacer lo que queramos, primer punto. Los informes sobre profesores tipo TALIS y otras investigaciones nos han dicho y nos dicen una y otra vez que uno de los mayores problemas de un profesor es la soledad, no tener nunca feedback, entrar solo en el aula desde que inicia su profesión hasta que se marcha de ella, ser el único responsable de lo que ocurre. Bueno, también eso está roto. No solo está roto, sino que tenemos el gran motivo o, si se quiere, la gran excusa para romper con ello. Si en este momento tenemos, por ejemplo, tal vez magníficos docentes de cierta edad o de cierta formación que les cuesta mucho entrar en el entorno digital y, por otro lado, docentes inexpertos, pero que son nativos digitales y no me gusta el término, pero bueno, se mueven muy bien ahí, ¿por qué no los ponemos a trabajar en equipo directamente y aprovechamos este espacio virtual en el que no hay paredes que nos separen para organizar la docencia, etcétera? Y tercero, nos debatimos mucho, y con eso termino, en el dualismo entre el aula como siempre y la vaporosa virtualidad tipo MOOC, que no se sabe muy bien en qué consiste, si nadie hace nada, si sirve de algo. Bueno, pues aprovechemos, decía antes, en esa idea de un tiempo al menos trimodal, aprovechemos para poner en marcha y experimentar ese acceso a la virtualidad, pero acompañado por los docentes y acompañado directamente por ellos. Muchísimas gracias, vamos bien. Manuel, cuéntanos. Muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, ¿no? Yo creo que, evidentemente, como decía el profesor Enquita, estamos ante una oportunidad y en ese sentido, a ver, yo soy optimista, optimista porque confío mucho en el profesorado que tenemos. Yo creo que ellos y ellas son muy conscientes de que son el último enlabón de la igualdad social. Es decir, son ellos los que tienen la oportunidad y el compromiso de tratar de rescatar, aunque una misión, lógicamente, imposible, muy complicada, ¿no? Pero yo creo que son conscientes de ello y así lo han puesto manifiesto en la investigación que os comentaba antes con el compañero Trujillo, ¿no? Mucha parte del profesorado decía que ellos son los que conocen a su contexto, que ellos conocen las condiciones y lo que reclaman es más autonomía. Yo creo que está bien lo de pedir cosas a la Administración porque hay que exigirle, porque tienen una responsabilidad, pero ya hablando personalmente, yo creo que debemos ser conscientes de que la pregunta es qué puedo hacer yo por el mundo y no el mundo por mí. Y eso no es culpar a la Administración. Yo siempre suelo decir que el mejor maestro del mundo, con muy poquitos recursos, hace cosas excelentes y el peor maestro del mundo, por muchos recursos que le demos, pues va a seguir siendo, ¿no? Es decir, un poco lo que decía Claudia en su intervención, la tecnología no va a venir a cambiar esto. Lo que tiene que cambiar es la mentalidad docente. Y yo creo que ahí hay ciertos motivos para tener esperanza. Muchísimas gracias. Yo en la quiniela, y pongo un poquito, si me permitís, de mi cosecha, me quedo en un optimismo con cierto espíritu crítico, pero apostando por apoyar a los docentes en este reto que tenemos por delante. Desafortunadamente no nos da tiempo a dar paso a algunas de las preguntas que teníamos en el chat. Ha habido muchísimas preguntas. Infinitas gracias a todos los que nos habéis ido acompañando durante este ratito que hemos estado juntos, que ha sido una audiencia muy constante y muy, muy participativa. Vamos a darle paso a Mariano Jabonero para que abra esta última parte y nos ayude con las conclusiones. Le doy paso a Mariano. Muchísimas gracias, Rocío. Creo que me toca una tarea bastante compleja porque ha sido una reunión que para mí se me queda corta. Se me queda corta porque además ha sido muy interesante, con esas aportaciones muy notables y muy valiosas y dan ganas como que siguiese todo este debate un tiempo o más. Muchas gracias a Rocío, a ti. Muchas gracias a Mila, que nos conocemos de hace tiempo y hemos compartido tareas también. A mi tocayo, Mariano, pues nos conocemos de hace bastante tiempo. Ya somos gente mayor y claro, es de esas cosas que ocurren. A Manuel, que ha tenido una introducción muy notable. Y a Claudia, que es una persona muy cercana y muy valorada por nosotros. Creo que, no un resumen, sino una síntesis de algunas cosas que se han planteado. Creo que Claudia ha hablado de la transparentar la realidad, de la suministro. Y yo ahí sí que te diría una cuestión importante y es que lo que se ha planteado ahora mismo como necesidad es algo que conocíamos bastante bien, curiosamente. Estamos 20 años en Iberoamérica hablando de transformación educativa a través de la tecnología. Hemos hecho muchísimos trabajos, estudios. Habíamos acordado ya y concluido en cuál era, digamos, la alternativa. Y de repente un día vino una pandemia, vino un virus y se demostró que todo lo que habíamos dicho teóricamente, pues, no se había complicado. Tenemos una situación, digamos, de desigualdad y de dificultad que estaba hiperdiagnosticada e hiperpropositiva. Pero al final no ocurría eso en la realidad. Creo que también hay otra cuestión importante que ha planteado Milda y es el tema de todo lo que tiene que ver con los modelos curriculares. Esos modelos curriculares que hemos repetido mil veces que son enciclopédicos y con eso no llegamos. Y que hay que pensar en qué es lo que tienen, qué competencias realmente importantes y significativas. Y no voy a decir aquello de socialmente válidas que decía la teoría constructivista, tenemos que trabajar con los chicos. Pero ha sido algo también trabajado sistemáticamente. Y sobre todo todo ello que genera experiencias reales de realizaje. En los cuales los chicos y las chicas se aprendan, disfruten, sean capaces de aportar su vida y su proyección de futuro. Sobre mi colega, mi tocayo Mariana, pues, bueno, la inercia del pasado. Bueno, es una losa, lo diría Marx o quien diga, es una losa que nos pesa muchísimo y que además cuando llega una crisis como esta, una crisis dramática, bueno, trágica, porque ha habido miles y millones de fallecidos, es cuando esa losa pesa más y cuando esa inercia nos deja casi paralizados. Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo es esto posible? Es el interrogante fatalista. Y todo esto, a fin y a lo que hemos puesto de manifiesto, es que ese modelo de nuevo docente, que no es un modelo, digamos, un maniqueo de todo presencial, toda distancia, que va a ser otra cosa, no es una opción de una u otra que hay que trabajar, pues no estaba, digamos, en condiciones, a pesar de haberlo diagnosticado mil veces. Mira, os cuento, les cuento un tema puntual. Sacamos en la hoy una convocatoria de 180 becas para que docentes se capacitasen de la colección de la enseñanza. 180 becas que a los pocos días tenían miles de demandantes. Una oferta muy concreta para trabajar en entornos virtuales, de repente, en toda la región, miles y miles de demandantes nos piden, digamos, participar de esas becas. Es decir, la puesta de manifiesto de esa cadencia ha sido, digamos, muy clara. Por otra parte, pensábamos que la pandemia se está en la región, entonces lo que hacemos en la hoy y otros ritmos, como UNESCO, como UNICEF y los gobiernos, es poner de contenido digitales a disposición de los ministerios, de las escuelas, de las familias, de los entes. Y creímos que inicialmente, en poco tiempo, que eso, digamos, era un recurso paliativo que puede ser válido. Pues no es válido. La realidad de nuestra región es que el 60%, no es el caso de España y Portugal, pero en la región de América, más del 40% de las escuelas, de los hogares, no tienen ningún acceso a Internet. Por lo tanto, estamos, digamos, haciendo algo que no era útil para casi la mitad de la población. No le aportaba nada realmente. En Dominicana, estos días, las semanas atrás, hemos impreso, junto con el Instituto de Educación de la República Dominicana, 500.000 cuadernillos de actividades. Fijaros lo que es el brinco atrás de modelo. De repente, hay que imprimir 500.000 cuadernillos de actividades para ir a cada casa de cada niño, cada niñante de algún cuadernillo, para trabajar sobre ello. Creo que eso pone de manifiesto que esa realidad era más dura, era más injusta de lo que pensábamos y que habíamos diagnosticado, como digo antes, los exagretes. Otra parte, también es verdad, y esto Mariano lo ha comentado, hacer una traslación de un modelo presencial a un modelo a distancia automáticamente no funcione. En la opinión, lo he dicho antes, porque de hecho, incluso de entrada, el docente, las escuelas no están, digamos, capacitadas para ello, por lo cual, ese automatismo ahí simple de reproducción, pues no es válido. En el caso de, tú has apuntado, Manuel, creo que es muy importante hablar de evaluación. Poca gente se atreve a hablar de ello, ¿eh? Es un tema que es un poco tabú. Es un tema que todo el mundo habla de evaluación de pasada, y al final, como el escramote del verso habla de evaluación, lo suelta por ahí. Bueno, es un tema interesante, la importancia de la evaluación, pero yo creo que la evaluación lo que tiene en este momento es un valor ejemplarizante. Lo que está ocurriendo es grave, muy grave, y tenemos que, digamos, interpelarnos, e interpelar a la sociedad, y además rendir cuentas. Entonces, somos una sociedad democrática, nuestros países, por fin, y por suerte, somos países democráticos, como ven, los que gusten o no gusten, son los elegidos por ciudadanos, y tenemos que dar, y bueno, rendir cuentas. Creo que es una obligación que no tiene que ver con la calificación. Es otra historia, son dos mundos diferentes, y que en este momento, con lo que ha ocurrido, la primera obligación es dar rendición en cuenta de que lo estaba ocurriendo, y no escudarnos, digamos, en el tipo de cuestiones. Ayer había una entrevista que hacía en el Instituto de Educación de Francia, que a mí se blanquer, entonces, a mí fue una entrevista que me gustó la entrevista. Lo que decía, en primer lugar, esos debates de evaluación, de evaluación académica, de final de curso, de tal, todo eso, porque hay que ese gran debate que hay, en los medios, al menos en los medios, decía, ya me sé, que la decisión de arrendar el curso, estoy leyendo, es de la autoridad política, no de los científicos. Creo que es un mensaje muy claro. Aquí hay dos elementos. Una parte, digamos, la evidencia científica y ética, y por otra parte, ahí, la intervención de los políticos. Y creo que no podemos, digamos, jugar a confundir. Hay decisiones políticas y creo que, y un argumento racional, como es el caso de la OI, estamos trabajando con los gobiernos, con los ministerios, para apoyar que esas decisiones políticas, esas decisiones políticas, sean construidas a partir de la evidencia y no de ocurrencia. Creo que ese es el trabajo fundamental. Lo que vamos a aportar realmente es algo que de esa ida se ve. En esta entrevista de Blanquer, yo voy a permitirme aburrirles con una frase que dice la entrevista, que es sobre aquellos que más están sufriendo, que es quienes más nos tienen que preocupar. Y dice Blanquer, el objetivo es hacer volver a los niños a la escuela, sobre todo a los que más lo necesitan, porque resulta que los alumnos más desfavorecidos son los que a priori menos volverán espontáneamente a la escuela. Así que es necesario crear un círculo virtuoso de confianza. De esta crisis saldrá de muchos chicos a la escuela y muchos nos tenemos que muchos de ellos no volverán. En nuestra región han salido de la escuela 180 millones, 180 millones que han salido de la escuela y están en sus casas. Casas que en un 40%, más de un 40%, no tienen ninguna colectividad, ni bibliotecas, ni libros, ni muchos estímulos culturales. Ese alumnado que ha vuelto a sus hogares, que están en sus hogares, es el que nos preocupa, y nos preocupa sobre todo porque, como dice el ministro francés, es presumible que muchos de ellos no van a volver a la escuela. Creo que es el objetivo y ahí, la verdad, que contar con vosotros es un privilegio, absolutamente un privilegio, y creo que tenemos una tarea muy, muy importante, porque nos estamos jugando el bienestar de una región de más de 500 millones de personas que están sufriendo, van a sufrir una situación económica, y por otra parte, la otra parte económica, tremendamente dura. La peor de la gran crisis del siglo XXI. Por eso, aquí va a hacer falta imaginación, esfuerzo, colaboración, recursos financieros, simplemente, y afrontar conjuntamente la salida de esta crisis. Y creo que ProFuturo es un ejemplo de trabajo de sentido, y todos vosotros habéis dado un compromiso de dedicación y de solidaridad al respecto. Por parte de la OI, llevamos 71 años trabajando en la región, 71 años no es nada, y nos toca seguir trabajando con mucha ilusión y con nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Lo que me queda es despediros, agradeceros vuestras intervenciones y vuestras reflexiones. Claudia, Mila, Mariano, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias a todos vosotros que estáis ahí al otro lado y que habéis estado aportando con vuestras preguntas en el chat. Tendréis disponible a lo largo de la tarde de hoy en esta misma web la charla para que todos aquellos que no hayan podido incorporarse en directo puedan verla cuando encuentren un momento. Y muchísimas gracias a las dos organizaciones, OEI y ProFuturo, por brindarnos la oportunidad que hemos tenido de compartir este espacio de reflexión con todos vosotros. Muchísimas gracias y cuidaros mucho. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.